¿Dónde está la bulla de Checho? ¿Dónde está? El público en casa, vamos, el público en casa. Vamos a hacer a Checho sentir bien, importante, necesario. Yo me siento bien sin los aplausos, yo me siento necesario. Ok, el miércoles que viene nada de amor. No, el miércoles que viene va a haber banda ahí. Sí, entonces ellos siempre me hacen mi cuestión. ¿Cómo estás? Sí, siempre es. Ah, pero es en chisme que ustedes me quieren meter. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema súper importante. La memoria. La memoria, que por lo general la gente dice, estoy perdiendo la memoria, porque no me acuerdo de estas cosas. Después del COVID nadie tiene memoria. Bueno, pero también la gente le falta la memoria por el mismo estilo de vida que nosotros llevamos. Como no estamos atentos a nada. Y estamos atentos a mil cosas y no nos enfocamos en nada. Exactamente. Entonces, evidentemente, la memoria no se te puede fijar, porque la memoria se fija de ciertas formas. Y ayuda a la lectura, pero la gente ahora tiene dificultad para concentrarse mucho rato leyendo un libro, porque al cabo de cuatro o cinco páginas suena el teléfono, o aunque no suene, déjame ver qué hay en el teléfono, déjame ver qué hay. Exactamente. Hay gente que tiene la televisión prendida, el celular al mismo tiempo, la computadora de este lado, una locura. Es un libro y no se puede. Entonces, es una locura. Entonces, vamos a ponerlo facilito. Hay muchas cosas que intervienen en la memoria y que son enemigas de que tú fijes un conocimiento en la cabeza o un recuerdo. Entonces, una de esas es, tarán, ahí viene el número uno, la distracción. Pero no solamente la distracción que estamos hablando ahora de un libro, qué sé yo cuánto, no. Hay una atención dividida que he hablado de ella anteriormente. Y sobre todo, los pensamientos fugaces. Por ejemplo, si yo te pido tu teléfono, como me lo pidió esta señora que acaba de irse aquí, de repente yo te lo digo y tú puedes en un momento determinado decir, ok, 809, ta, 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 ta. Y ahí mismo se te va, porque no prestaste la debida atención para fijarte esos números. Sí. O te distrajiste. Yo hice una cosa, me entregaron una tarjeta, la guardé, pero yo estaba pensando en otra cosa y no me acuerdo. Tal cual, porque no estamos enfocados, porque estamos en ese mundo automático del que siempre hemos hablado y del que ojalá la gente tenga conciencia de eso. Esto no ayuda. Lo mejor de la vida es vivir cada momento que tú estás pasando. Sí. Y estar consciente. Por ejemplo, tú tienes el teléfono y tú sabes que tú estás en el teléfono. Y tú de repente cierras la puerta de tu habitación, que tú estés consciente de que cerraste la puerta de la habitación. Pero no, a veces tú dices, pero yo cerré la puerta, yo apagué la luz, yo apagué el calentador, porque tú estás pensando en 50 mil cosas al mismo tiempo. Entonces, aparte de la distracción, tenemos otro punto que es el bloqueo. Hay veces que al cerebro no le conviene captar eso que te pasó. Entonces, de repente bloquea eso y simplemente tú le prestas atención a otra cosa. Por lo general son malos momentos que tú pasas, momentos embarazosos que tú no te quieres recordar. Y entonces... Y de temas incómodos, algo que tú viste, que fue una crítica o algo negativo. Incluso el cerebro es capaz de bloquear a una gente que tú no quieres ver. Increíble. Y de situaciones que tú no quieres pasar, ¡pup! Y tú dices, ni pasaron. Así es como mucha gente se queda con un trauma y no sabe de dónde viene. Bueno, lo que pasa es que el trauma, la mente consciente muchas veces lo olvida, pero el cuerpo no, eso siempre está ahí. Número tres. Número tres. Atribuciones erróneas. Muchísimas veces nosotros creemos que nos pasó algo y no nos pasó, porque se implantan memorias falsas en el cerebro. ¿Cómo se implantan? De hecho, bueno, tú no sabes que eso es un tema que se está debatiendo mucho, porque una gente que sepa manejar este tipo de cosas, puede implantar en el cerebro de otra gente memoria. Por ejemplo, se hicieron un estudio hace muy poco de un señor, mucha gente, pero por ejemplo, este señor, le dijeron, ah, tú fuiste a Walt Disney World, sí, sí, y te tiraste una foto con Piolín. Y él, no, yo no me tiré ninguna foto con Piolín. Le marcaron tanto el asunto de que se había tirado una foto con Piolín que al final le digo, ah, sí, sí, yo lo recuerdo. Y resulta que Piolín no es uno de los personajes de Walt Disney. No. Entonces, eso puede suceder y eso tiene que regularse, porque hasta en interrogatorios te pueden insertar. Pero, ¿cómo en mi vida cotidiana yo puedo meter una memoria, implantar en mi cerebro o permitir? Bueno, de repente, por ejemplo, y te lo digo por algo que me pasó a mí. A mí me pasó una cosa de alguien que me acompañaba a un lugar y de repente yo subí al segundo piso de esa tienda porque se me olvidó que tenía que buscar algo. Y resulta que a una amiga a quien se lo conté, ella jura y perjura hoy día que fue con ella que yo estaba en esa tienda. Y no fue. Ella se atribuye esa memoria. Nosotros tenemos algunas cosas así, sí. Yo juraba que fue a mí que tú me lo dijiste. ¿Tú me lo dijiste? No, yo no te lo he dicho. Exactamente. Entonces, son atribuciones que no nos corresponden. Son memorias falsas. Entonces, eso es un enemigo de la memoria porque realmente no es una memoria verdadera. Otra cosa que nos pasa con la memoria es la propensión. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general, el hipocampo, que es, digamos, como que la central de la memoria, aunque hay muchas otras áreas del cerebro y del cuerpo que funcionan, pero el hipocampo, el caballito de mar, que es el que tiene ahí todas esas memorias juntas, de repente trata de buscar en el recuerdo, como tú estabas, en la posición que tú estabas, en el momento en que hiciste eso. Entonces, es muy difícil, parceiro, porque por lo general, cuando tú tratas de acordarte de algo, tú no adoptas la posición con tu cuerpo que tú tenías, pero el cerebro siempre anda buscando. Por eso, mira qué interesante, por eso cuando tú te mueves, cuando tú haces ejercicio, cuando tú haces aeróbico, cuando tú haces un deporte, por lo general te vienen a la memoria cosas agradables. ¿Por qué? Porque cuando tú estás contento, cuando tú tienes éxito, cuando algo te sale bien... Tú también haces esos movimientos. Tú haces esos movimientos. Entonces, resulta que tu mente no se acuerda, pero cuando tú haces ese tipo de movimientos, el cerebro dice, ah, pero a este le está yendo muy bien, y comienza quizás a acordarte de una serie de cosas. A traer recuerdos. Sí, sí, de hecho, no sé si lo comenté aquí, en un hospital psiquiátrico de un país muy adelantado, no sé, Alemania, Suecia, uno de esos, pusieron un gimnasio antes de que la gente fuera a sus terapias, y la terapia comenzaron a acabarse, porque la gente comenzaba a moverse y a crear esos recuerdos interesantísimos. Ay, no hay nada, señores, como hacer ejercicio, créanme. Exactamente, la gente no lo sabe. No solamente tiene efecto en tu salud física, en tu salud mental. No, no, la mental, primero la mental y después lo demás. Y por último, creo que sí, ¿verdad? Y por último, el estrés. Ese es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque el estrés... Qué bueno está eso. Sí, esa imagen está bonita. ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace es que te calienta y te comprime el pobre hipocampo donde está en la memoria y la amígdala del cerebro que está al lado le dice, no, no, no te acuerdas absolutamente de nada, dame a mí la razón y acuérdate solamente de lo que yo te diga que te va a acordar. Entonces, eso es terrible, esa influencia que tiene la amígdala cuando está rabiosa, cuando está estresada. Uno tiene que aprender que todo pasa. Entonces, si todo pasa en la vida, tanto lo malo como lo bueno, todo pasa. No es tan fácil, ¿eh? Todo pasa. Pero uno puede adquirir esos comportamientos. Por más que yo asuma una actitud y me preocupe más de la cuenta, no va a cambiar nada tampoco. Exacto. Entonces, con una actitud sopesada, intranquilidad y hasta resignada, bueno, si salió mal, ¿qué le vamos a hacer? Yo voy a hacer todo lo posible, pero si no se puede arreglar, no me voy a morir. Todo lo logra, pero chin a chin se puede. Gracias. El cerebro no olvida, el cerebro tú sustituyes un comportamiento por otro. Y no se preocupen. Y no se preocupen. Ah, ¿tú tienes una charla? No, mira, mi dirección ahí. ¿Cómo porque él siempre dice, por último tengo? No, por último mi dirección de Instagram. No, yo digo que no se preocupen porque yo lo digo por mí, porque muchas veces vamos olvidando cosas y decimos, caramba, y cuando uno lo comenta, uno ve que todo el mundo le está pasando, incluso personas jóvenes. Es tanta distracción, estamos pendientes a tantas cosas que eso hace que olvidemos cosas a las que no pusimos suficiente atención. Y además, la gente que sepa bien, que ya los estudios dicen que el 91.7% de las cosas que uno cree que van a pasar, nunca llegan a pasar. Gracias, Checho. Muy amable por esta pequeña charla donde aprendemos siempre tanto los miércoles. Hacemos una pausa, regresamos con los comediantes. Vamos a reírnos un poco para terminar este espacio. Ya volvemos.